Esto es lo que quisiéramos, es el ideal. Ve tú el cambio generacional, sobre todo para mí, lo mencionaba la semana pasada, las generaciones desde los millennials, los centenials, todas estas generaciones ven a los animales como seres sintientes. Yo creo que, y te voy a decir dónde estamos ahorita, creo que lo más importante es hacer una investigación a fondo, y en esa parte estamos ahorita, porque estamos buscando la documentación que diga que el Aguascalientes es patrimonio, porque no estamos tan seguros de que pudiera ser. Claro que queremos avanzar, claro que queremos para Aguascalientes un estado libre de maltrato animal, y eso implica las corridas de todos. Definitivamente es algo que está en nuestra agenda verde y que lo estamos trabajando, pero ustedes saben que toda iniciativa tiene un proceso. Entonces creo que el hecho de que ya hayan marcado una pauta, y que ya un juez haya emitido este tipo de prohibición, pues es esperanzador para nosotros, y sabemos que hay muchas personas en Aguascalientes que gustan de los toros, pero también sabemos que hay muchas más que no les gusta maltratar a los animales. Y yo coincido, tarde que temprano vamos a llegar a esta parte de prohibir las peleas de gallos. ¿Podría ser antes de la próxima feria que ya tuvieran esta legislación? Yo creo que eso sería anticiparme, porque te digo que estamos justo los abogados y parte del equipo, que es fundamental para que nosotros podamos presentar iniciativas que están en la parte investigativa de la legislación.